bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara rindía chicos hoy vengo con un vídeo muy interesante muy bueno y es como empezar en ordes así que ordes es un mmo rpg de navegador estilo minecraft pero con un mmo o sea es buenísimo tiene monturas tienen es basado más en pvp que en pbe el juego se enfoca más en el pvp que en pbe pero si tiene pbe que es el pbe el mundo es abierto dungeon sino y todo ese tipo de cosas monstruos bichos para aleviar y todo esto lo demás es pvp es el pvp es pelea de usuarios contra jugadores contra jugadores también tenemos facción en el juego hay dos facciones nada más así que hay dos facciones nada más tienes la opción de cuando te creas tu cuenta irte a una facción o la otra y siempre va a haber esa matanza siempre buenísimo 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 lo probé hoy con la gente con camilo willy barbarroja danetis lo probamos y está buenísimo de verdad que si lo invito a que lo prueben es un juego muy muy bueno así que no perdamos el tiempo y vamos a empezar lo primero es que usas tu cuenta te puedes entrar en tu cuenta con google que eso es lo bueno como es de navegador la página se llama ordes punto y ok chicos punto y o ordes con h y voy a dejar el link en la descripción por si acaso para que no pregunten le damos a play le damos a play vamos a comenzar con la cuenta como ven tengo un arquero nivel 14 nivel 14 y vamos a ayudarle a empezar bien en este juego como fácil y sencillo me olvidó back to the menu no está bien ok bueno chicos lo primero es vamos a hacer un personaje nuevo voy a explicar un poquito de los personajes algo muy raro del juego es que el guerrero no tiene como ese ese ataque de melee ya que es viene siendo tanque el guerrero es tanque le pusieron guerrero deberían ponerle tanque no tiene lo mismo porque porque el frost y el alquero le llevan millas le llevan la pampara de la pampara o sea tienen más daño el alquero y el frost que el que dice que es el guerrero que en verdad viene siendo como un tanque y este de acá el chamán es el healer ok el chamán se puede convertir en un gusano en animales y cosas así cura toda parte como un healer ok y te cura y todas las cosas así tienen un poder también de teletransportación que él te puede teletransportar hasta donde él está y es muy bueno muy bueno buenísimo lo probamos hoy el alquero muy buen daño muy buenísimo daño el mago por igual el mago me sorprendió bastante el mago frost está como en albio online tiene bastante daño chicos y aquí éste se dedica más al tanque esto no es tanto mil y este es tanque ok entonces una vez empecemos una vez empecemos vamos allá una vez empezamos algo muy importante es para si lo quieres poner en español tienes que tener el google chrome para que te traduzca parte del juego en español buenísimo de verdad buenísimo buenísimo no todo te lo va a traducir en español no todo pero la mayoría así la mayoría así con el google chrome lo puedes traducir porque porque aquí dice para idioma requiere reloj ok idioma yo lo puse que el sonido ok el sonido ok tú lo puedes poner aquí interfaz español y una vez ahí lo pongas en español cierras y te reiniciará el juego perdón pero el paso más importante es tener el google chrome con el translate activado y así puede traducirte el juego porque porque miren dice inventario pero si ven aquí dice fuerza aguante y todos los demás ok aquí como lo pueden ver vamos allá ok bueno si eligen el arquero que es la clase que yo elegí hacen el tutorial que es caminar y todo eso si ya si no quieres hacer el tutorial yo te voy a explicar también cómo funciona el juego pero te recomiendo que hagas el tutorial para que lo entiendas un poquito el tutorial si te va a salir en inglés ok le va a salir en inglés pero te voy a dar algunos consejos esto como aquí ya sabes un carácter este es tu personaje estas son tus armaduras se recolectan se compran se venden así por el demás tienes un mercado y tienes un mercado para vender directamente al mercado del juego estos son los puntos de staff ok aquí como pueden ver el nombre el nivel del personaje la clase la facción blood que yo soy de sangre el frame no tenemos a fin rank no tenemos todavía hp papá papá el set las reliquias hay runas y todo eso para mejorar el arma por eso ven que mi arma esta es lever 11 más 2 ok estos son los puntos cada vez que subes un nivel te van a dar tres puntos y los tres puntos lo divides en diferentes formas ok después voy a estar haciendo winds de cómo usarlo el arquero se le sube la destreza lo que se le sube es la destreza y la destreza tiene daño mínimo 51 daño máximo 67 lo que tú le vas a subir el arquero es la destreza si lo quieres modificar un poquito y quieres subir déjame ver la suerte que es el drop la suerte viene siendo el drop o la fuerza o el aguante está bien pero lo que tienes que subir es destreza lo demás lo conseguí así solo lo conseguí con los set la armadura y todo eso me lo da la armadura también tienes que saber cuando compres los set porque tienes que comprar set que te den para ti ejemplo este arco que tengo de sabiduría no es tan bueno para mí pero lo primero no tenía el concepto bien hasta que jugué esta mañana como dos horas y comprendí bien pero ya estamos mejorando ya ahora de ahora para adelante todo lo que me salga es mejor porque si yo quiero subir si yo tengo arquero lo que tengo que subir es destreza entonces tengo que enfocarme que en vez de que tenga más nueve de inteligencia siete de sabiduría tengo que enfocarme en una arma que tenga más destreza que me dé más destreza para tener más daño ok fuerza o lo puedes anivelar yo lo hice en el sentido de que lo anivele para tener un poquito de todo y por eso tengo los set así pero luego voy a probar con un set completo que seas de destreza destreza y defensa y vida nada más ok pero eso es lo que tienes que saber de esta parte para invitar a un jugador a party le das al nombre del jugador y ves aquí donde sale este es el nombre del jugador te das clic derecho invitar a party susurrar por igual ok eso como pueden ver experiencia experiencia es esto de acá aquí tienen el fin y ese es el por ciento tengo uno no tengo ahí se puede comprar gastar dinero y pueden comprar como un pase que te da mucha bonificación lo segundo es las esquivas que algo que fue medio complicado como usar las esquivas ok las esquivas te la va de los de los de los de bloqueando te la desbloquea vas mediante va subiendo de nivel ok una vez subas de nivel te va a avisar aquí te va a salir en la pantalla que adquirirte una nueva habilidad como te puedes poner la nueva habilidad fácil chicos una vez estés aquí algo muy importante skill point nunca le den aquí porque si le dan aquí van a deshacerse de alguna habilidad y van a tener que comprarla de nuevo porque si la de bloqueas y la compras muy importante vienes y entras aquí para la comprar las habilidades vas aquí aquí donde están las habilidades se pueden dropear también puedes sacar libros y otras cosas más vas aquí una vez le da clic te le acercas y te va a enseñar tus productos ok enseña tus productos ven esos libros los libros en azul son lo que puedes comprar estos son los libros que me toca y ya lo tengo todas estabilidades ya la tengo desbloqueada ok entonces qué pasa que cuando están azul la compras le das a la ve que es el inventario o vas aquí a inventario sobre aquí aquí inventario y te va a salir aquí ok te va a salir aquí una vez te salga aquí aquí tienes para comprar pociones y tiene para comprar esto este es el mercado de tradeo ahora todos los ítems que tú recoges que están en inventario lo puedes vender como entras aquí abre la tienda lo selecciona lo arrastras y lo suelta esto es lo que te va a pagar esa parte de ahí es lo que te va a pagar uno de plata y 32 de bronce de bronce ok esta sandalia me van a dar 40 de bronce 20 de bronce esto se vende porque no lo necesito ya tengo sed bueno lo vendo todo lo que yo recojo lo vendo lo que no me sirve lo vendo todavía no sé cómo funciona el tradeo y ese tipo de cosas no lo voy a poner todavía recuérdense que este la beta abierta así que vamos viendo cómo va mejorando todo así que vamos 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 allá ok tú 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 buenísimo buenísimo que nos falta por enseñar ok una vez aquí compras la habilidad el librito se te va aquí le das a clic derecho al librito y en vez de tirar va a decir usar ok va a decir usar y los usas y ahí ya vas a tener la habilidad cómo ponerte la habilidad fácil aquí arrastras aquí y la sueltas ahí va a poner un ejemplo aquí ve ya la solté no la quiero la suelto ahí listo ya así de fácil fácil y sencillo chicos fácil y sencillo estas son todas las habilidades que tengo hay las pasivas que son las pasivas que vienen por bus se te otorgan por bus se disparan solas o bus y son las que usas las demás ok tú 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 vamos aquí 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 ya expliqué esta parte de aquí ahora vamos al siguiente este es la tienda ok aquí está el cofre esto es un cofre puedes guardar puedes guardar puedes guardar tus cosas aquí puedes guardar dinero aquí también como ven lo pueden guardar y esto exige para el mont y para allí eso es lo que exige con 900 al 900 diamante diamantes y el 2 diamantes por 900 diamantes puedes hacerte como un premium ok party quest esos son los quests si quieres hacer arena 3-3 o 5-5 o tienes buscar party la puedes dar ahí yo lo detengo no quiero party y party aquí también si buscas party aleatoria sale aquí que me falta que me falta ok aquí 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 estás aquí está el baúl en este baúl aquí como ven aquí pueden guardar y retirar cosas otra cosa aquí es este de aquí hablas con él a la venta ok este es el mercado este es como el mercado negro vamos a poner este como el mercado como funciona el mercado aquí como tienes tienes todas las sesiones aquí puedes poner de que le ve la que le ve le estás buscando lo que estás buscando es esto aquí lo eliges ahí vamos a poner level 10 a level el 20 y le das en buscar y te va a aparecer todo lo que sea level 20 a level 10 ok ahí te va a buscar todo lo que estás todo lo que deseas ver de lo contrario aquí como ven tienen todos esto staff arcos armlet que son los dos hombros back que son bolsas para poner más espacio en tu bolsa y así por el estilo para agrandar el espacio ok como pudieron ver ahí mírenlo ahí este sea aquí como vender como vender bueno aquí puedes vender ítems buenos vamos a poner las runas las runas lo bueno de aquí es lo pones aquí abajo a lo arrastras aquí abajo mira runas lo arrastras y la pones una vez arrastra te enseña todas las runas que hay de esa misma y te enseña los diferentes precios siempre hay diferentes precios recuerden eso yo soy de lo que pongo siempre un poquito menos para vender más rápido porque la gente siempre compra lo más barato ese soy yo estas runas para qué sirven ya te voy a enseñar ok vamos aquí estas runas sirven aquí para vender aquí si yo pongo mi arco ok si yo pongo esto que está aquí ven las runas sirven para fortificar para que para poner el arco como yo tengo el arco aquí como lo pueden ver más dos ve más dos ok fortificación soy como una fortificación para que han jugado juego así ya que saben lo que es fortificación entonces le damos aquí y le damos aquí esta es la cantidad de runa que necesita para subir a más uno y este es el dinero que coge y le das ahí cada vez te pide algo diferente como como esto mire déjame enseñarle algo ahora para yo subir esto me pide tres texto y dos runas melán tengo necesito dos runas melán ok entonces las runas melán pero aquí equipar aquí para equipar necesito dos runas melán vamos a ver aquí vamos a hacer un intento a ver si tengo suficiente dinero para comprar a la venta a la venta runa melán le damos a buscar melán necesito dos ok miren el precio hay una 98 y yo lo que tengo 8 de plata o sea estoy jodido 98 y 98 tan cara cuota un millón la runa melán wow ok una vez que tú compras algo aquí si lo compraste solamente tienes que venir al cofre salir le das hasta aquí y te va a aparecer ahí ok ahí te van a aparecer todas las cosas igual que la puedes guardar yo puedo guardar esto que está aquí esta no puedo guardar no estás no porque esto no vale un carajo está si lo puedo guardar aquí y le doy a retirar también ok y nada chicos así es como va la dinámica del juego sartas tu hp es ésta de aquí arriba y el hermana es ésta de aquí tienes las curas tienes para maná y hp las pociones si le das a la p y estás lejos de la ciudad si le das a la p te le transporta a la ciudad otra vez a otro otra vez al punto ok a que más que más que más que más se me olvida si le das a y salta también tenemos monturas tenemos un montón de cosas chicos un montón un montón un montón de cosas de verdad que sí muy bueno muy bueno muy bueno bueno aquí este de aquí este de aquí este de aquí este de aquí sirve para que por 28 se restablece los puntos de staff cuáles son los puntos de staff estos chicos estos son los puntos de staff ok estos son los puntos los puntos que ya distribuiste depende como quieras usar el personaje depende a lo que tú quieras pero como dije aquí se destreza se le sube la destreza al alquero tatatata tatatata que me falta inventario clan si se quieren unir a mi clan pueden buscar el clan se llama el cartel de cali así como lo ven también el cartel de cali se llama el clan y pueden unirse al clan y el clan va bien va bien va bien va bien va bien nada mal nada mal ok el clan va a nivel 3 capacidades son 14 members 4 creo que va subiendo next level dos capacidades cada vez cada level te sube más capacidades eso está bueno así que échele ganas y pueden unirse chicos al gremio también cuando le dan aquí si no tienen un gremio va a decir crear un gremio o buscar un gremio busca un gremio y busca el cartel de cali así como está bien y ya se unen y sin ningún problema bueno espero que este vídeo le haya servido bastante si tienen dudas cosas que le falte por saber ok el mapa chicos el mapa en el mapa tú eres el punto blanco cuando tienes una party tuve los puntos azules son tus compañeros si le das a la m el mapa míralo aquí como está ve somos 22 aldeas las dos aldeas que andamos en guerra cruzamos todo esto llegamos hasta allá y nos matamos contra ello ok esas son la facción estamos cerquita cerquita chicos así que se matan faccionado da 300 puntos y algo de experiencia por matar faccionado mate el primero hoy así que buenísimo espero que les haya gustado el vídeo si tienen dudas déjenmelo saber si quieren que haga más tutoriales específicos de wheels y ese tipo de cosas déjenmelo saber también tutoriales y no sé lo que quieran sobre este juego déjenmelo saber en los comentarios así que me despido yo soy r swagger y que lo que